23 personas fueron asesinadas de forma violenta durante el pasado mes de septiembre en León. Durante los nueve meses pasados, marzo fue el mes más sangriento con 20 asesinatos. En septiembre predominaron las ejecuciones, los apuñalados en riñas y asaltos y un feminicidio. De este tipo de sucesos violentos, 11 de los muertos, 9 hombres y 2 mujeres fueron asesinados a balazos. 7 hombres más murieron acuchillados, 3 personas fallecieron a golpes y hubo un feminicidio por extrangulación. De estos 23 homicidios dolosos, solamente en dos han salido los probables responsables. De los demás homicidios, poco o nada se ha revelado por parte de las autoridades a fin de no enterpecer las investigaciones. En el portal de la Secretaría de Seguridad Pública, hasta el mes de agosto, tiene contabilizados un total de 98 homicidios dolosos. Hasta el día de hoy, en nueve meses en León, han ocurrido 121 asesinatos. El mes más violento ha sido septiembre con 23 homicidios, seguido de marzo con 20, abril con 15, febrero con 14, agosto con 13, junio con 12, julio con 10 y enero y mayo con 7 cada uno. Jorge Hernández, Zona Franca.